Si quisiera hablar de Metal Slug Attack, la secuela de defense creado por la compañía de SNK, ¿qué tengo que decir? Sé que SNK aún está tratando de hacer el juego convincente con cada actualización y las novedades que traen consigo, pero aún se sabe que el juego igual tiene sus problemas, buscando los comentarios de la App Store, los gameplays de los en YouTube, las nuevas unidades de los eventos y los eventos que ponen. Lo que digo que es mucho eso de 4 o 5 eventos al mes sin mucho descanso. Creo que yo igual extraño jugar el juego a veces, pero con lo que ponen ya ni ganas dan de jugarlo. Muchos personajes OP, principalmente mujeres, metan el parálisis, veneno, rush y tratando de hacer sus novedades cada vez más tentadoras, como los Crank, una unidad que se dice ser más poderosa o castrante que la anterior aunque no siempre sea así dependiendo de cómo se use, compensación de medallas o manivelas para ahorrar o gastar o los mismos eventos cada cierto tiempo. Viendo cómo está el juego ahora, a veces me pregunto si es que en serio vale la pena volver a jugarlo. Sé que empezar desde cero no vale la pena, que el meta actual ya se vuelve cada vez más difícil de superar, que conseguir las unidades que son parte del meta será tedioso en serio y que si llegar a preguntar en el chat mundial si alguien regala cuentas, lo más seguro es que dirán que no o no quieren regalar su cuenta a alguien más, aunque sean de nivel alto o se retiran sin regalarla. Al final no parece que vaya a valer la pena volver a jugar Metal Slug Attack en ese estado, aunque vaya a sacar unidades más poderosas en Returning Clanks como el Machote, el Gigantalus, Vicky, HMT, Franke, etc, etc, o que le hagan frente al meta y sigan viniendo a hacer recolores de otras unidades viejas cada vez más seguido. Hubiera seguido si no me hubiera retirado en el Extra Off del Shooting Raider de la Rebellion cuando HMT ya estaba dominando el online, pero con tanto meta desbalanceado, apuestas de suerte en los Clanks, múltiples eventos y recolores sin mucha validad, hackers de AP a veces y no sé qué más, este juego para mí ya valió. Y seguramente para algunos más también. Para ustedes, ¿cuál es su opinión sobre Metal Slug Attack? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!